Tras el despido de dos trabajadoras de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, el Comité de Empresa y los sindicatos han convocado una huelga para el martes 11 de octubre. El objetivo de la huelga es pedir la readmisión de las dos trabajadoras despedidas. Una de ellas es cuñada de Estrella Gordillo, portavoz del Partido Socialista, y la otra trabajadora despedida está citada a declarar en el juicio por el caso de la presunta trama de transportes. Con respecto a los dos despidos de transportes urbanos, las causas que se les ha dado a las dos trabajadoras para despedirlas, creo que en esta ciudad, posiblemente no todo el mundo lo sepa, pero se irá trasladando, no son el que no trabajan. No es la ineficiencia, porque no ha habido causa de ineficiencia. Las causas son totalmente distintas, totalmente distintas. Una de las trabajadoras, con 11 años de antigüedad en la empresa, estamos hablando de personas que son laborales fijas, una de las trabajadoras con 11 años en la empresa se le despide porque no trabaja, qué curioso, después de 11 años, pero posiblemente la causa sea otra. Y posiblemente la causa sea, y digo posiblemente, que próximamente se va a celebrar el juicio oral de transporte, y esa trabajadora está llamada a declarar. Y con respecto a la otra trabajadora, la causa es lo que yo les he dicho, persecución política, es familia directa de esta que les habla, y también una trabajadora fija laboral. Daniel Serrano, concejal de transportes urbanos, ha señalado que considera extraña la situación laboral previa de la cuñada de Estrella Gordillo. Yo creo que lo mejor y lo más claro es hablar claro, este equipo de gobierno no se esconde, no tenemos ninguno que escondernos, puesto que no se considera, primero, que se está haciendo nada extraño. Extraño es que se haga fija una persona con tres meses y haya una con cuatro años que sea eventual de una empresa. Y que esta persona la hagan fija porque sea cuñada del anterior portavoz del anterior equipo de gobierno, del Partido Socialista. Respecto a la actuación de los sindicatos, el concejal de transportes urbanos se pregunta dónde estaban durante la anterior legislatura, y considera que solo defienden a trabajadores relacionados con el Partido Socialista. En cuanto a los sindicatos, que no los he visto durante estos cuatro años, curioso, mi decepción en cuanto a que solamente defienden a trabajadores de un signo y que creen una alarma social diciendo mentiras. Es absolutamente incierto que cueste 60.000 euros al ayuntamiento. Estamos hablando de que se han multiplicado por cuatro lo que costaría. Daniel Serrano ha negado que haya ningún trasfondo en los despidos de las dos trabajadoras municipales. Lamentablemente, pues, algunas circunstancias innecesarias, pese a que cueste algún coste, no hay ningún trasfondo. O sea, no se ha despedido a ninguna de esas dos personas por motivos familiares. Aunque la gente lo cree así. En cuanto a la razón de los despidos, esto es lo que ha manifestado el concejal de transportes urbanos. Pues la razón de los dos despidos es muy sencilla. O sea, si vas a un sitio y no están las personas en su puesto de trabajo, si tienen que realizar un trabajo y es una bajada del rendimiento y una optimización de los recursos económicos, porque es insostenible la situación económica que tiene la empresa y tiene el ayuntamiento. De momento, la huelga de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Mérida sigue prevista para el día 11 de octubre en media jornada. Por la mañana será de ocho y media a una y por la tarde desde las cuatro y media hasta las nueve de la noche.